¡Ja, ja, ja! Esta noche estoy de fiesta con la vida soldada y en el patio de mi casa todos quieren ver las voces de la realidad de la riqueza o leal para el mundo porque quieres cantar ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya, vaya, vaya! 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 Vaya, vaya, vaya!